hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo pues que creen acaba de estallar un escándalo en hollywood y es que el actor army hammer comenzó a hacer tendencia en twitter desde la noche del domingo por una serie de capturas de pantallas bastante extrañas y sobre todo perturbadoras estos mensajes gráficos que supuestamente han sido escritos por este actor donde hablaban sobre el canibalismo esclavitud y otros actos bastante deplorables quieres enterarte de todo aquí te presentamos filtran mensajes acusando al actor de hollywood army hammer de practicar canibalismo así es aunque esta noticia ya no es nueva resulta que los rumores sobre extraños gustos de este actor han estado rodeando las redes sociales desde hace algún tiempo sin embargo no existía ningún tipo de pruebas que comprobaban todo lo anterior pero ahora gracias a una mujer que filtra las conversaciones e intercambios que llevo con él a todos a través de una cuenta anónima dejó la vista de las cosas tan extrañas que supuestamente le gustan al actor a través de varias capturas de pantallas no verificadas han surgido los gustos del actor inclinándose por modelos rusas además de manifestar la creencia en la esclavitud y otras un poco creíbles bueno en este momento están haciendo tendencia después de que se vieran estas conversaciones ahora te contaré todo a continuación que tan solo se trata de un rumor pero para todos aquellos que conocemos cómo son las redes sociales la verdad es de que resulta bastante fácil falsificar información como editar imágenes que pondrían supuestamente confirmar todo aunque esto sea 100% falsas ahora sí que es lo que dicen las capturas de pantalla lo que han estado llamando tanto la atención bueno es que esta supuestamente army hammer afirma que le gustaría tener el corazón de una persona latiendo en sus manos además afirma ser 100% caníbal así como la necesidad de beber sangre de los cuerpos si todo lo anterior no te pareciera lo suficiente perturbador como para que la gente habla al respecto bueno resulta que también en las capturas de pantalla se le alcanza a leer vives para obedecer y ser mi esclava ese es mi alma mi cerebro mi espíritu y mi cuerpo vendrás y serás de mi propiedad hasta que mueras además escribió si quisiera cortarte uno de los dedos del pie y guardarlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder bueno pues así la cosa bueno eso es lo que se encuentra en las imágenes que llegaron a las redes sociales el tema inmediatamente se hizo tendencia mientras que algunas personas aseguran que las imágenes podrían ser falsas y otras están más de acuerdo que en muchas ocasiones hollywood se maneja tanto dinero y tantos recursos que probablemente el actor tenga estos gustos tan extraños y haya podido ocultarlo muy bien hasta el momento honestamente en mi opinión a mí la conversación me parece falsa digo en primero lugar que celebridad de hollywood sería tan pero tan inocente para confesar de alguien que sea de instagram e incluso dejar pruebas desde las prácticas tan extrañas que realiza y que podría ser utilizados hasta en su contra hasta el momento el actor ni sus representantes han querido abordar públicamente el tema que ha dejado mucho de que hablar curiosamente hace tan solo unas horas su ex novia jessica enriquez ha afirmado a los inquietantes textos que son 100 por ciento reales al respecto ella comentó en su cuenta de twitter si todavía estás cuestionando si estos mensajes de army hammer son reales o no bueno pues déjame decirte que lo son tal vez deberías comenzar a preguntarte porque vivimos en una cultura dispuesta a darle a los abusadores el beneficio de la duda en lugar de las víctimas bueno pues tú qué opinas al respecto será caso que jessica esté inventando todo esto o realmente sabe algo que nosotros desconocemos bueno pues ahí tienes la información sin embargo vuelvo a repetir en internet siempre puede ser un lugar bastante oscuro si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas uno de los primeros en ver nuestros vídeos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo